Estas son las nuevas placas que tienen que portar los vehículos. Se trata de un proyecto que impulsa el Registro Nacional y que usted puede solicitar la Sena C. Regional de Pérez Celedón ubicada en el Banco de Costa Rica. Las dos placas metálicas vienen en una bolsa sellada. Tienen un holograma de un lado y el otro la bandera de Costa Rica con el fin de evitar el gemeleo. Además de una calcomanía que deben pegar en el retrovisor. El cambio a estas nuevas placas tiene una duración de tres años y seis meses, empezando en julio de este año y terminando en el segundo semestre del año 2015. Inicialmente comenzarán con los vehículos de transporte público, como son taxis y buses. Sin embargo, los conductores que deseen pueden desde ya hacer ese cambio. El nuevo sistema es de las placas con el nuevo holograma acá, como lo pueden apreciar acá. Y la banderita de Costa Rica, los láser y este sticker que es como una tercera placa. Que aquí vienen con un láser que es un sistema de seguridad y aquí viene otro. Esto con el fin de que no se pueden gemeliar las placas. Esto se adhiere al parabrisas en motos, serían el guardabarro. Y aquí vienen las indicaciones de cómo se pegan. Si A por B el usuario pegó mal esto en el parabrisas, por lo general el plástico se va a correr. Ya no quedan bien esas palabras centroaméricas y no quedan como muy alteradas. Por lo tanto, el usuario debe volver a solicitar otra vez las placas metálicas. Y eso tiene un costo de 15 mil colones, ¿verdad? La calcomanía tiene que pegarse adecuadamente, porque de lo contrario se debe solicitar nuevamente. Igualmente, la directora regional dejó claro que el cambio de placas de numérica a alfanumérica no se realiza aún en el registro. Lo que se les está pidiendo a los usuarios es que traten de pegar bien el sticker, porque es una medida de seguridad para no gemeliar las placas, ¿verdad? Y ahora vienen también con esta bolsita. Y después, este cambio de placas es a partir del 9 de enero que se están haciendo. ¿Se pueden cambiar las placas viejas por placas con las nuevas medidas de seguridad? Sí, claro, sí lo pueden hacer desde el 9 de enero. Ahora, hay usuarios que preguntan si las placas, digamos, numéricas se pueden cambiar por alfanuméricas. No, todavía eso no. Todavía no se puede porque están en análisis con la dirección de bienes muebles, ¿verdad? En San José. Solamente el dueño registral de la placa puede hacer ese cambio. El cambio de placa tiene que hacerlo el dueño registral. En caso de que no esté el dueño registral, pues con un poder. Tiene que pagar la suma de 15 mil colones de timbres del Registro Nacional, que acá también tenemos la venta de timbres. Y 1.200 colones de un entero de COSEBI, a favor de COSEBI, si en caso de que la placa fuera deteriorada. Si es por pérdida, la placa tiene que pagar 1.800 a favor de COSEBI. Y después la declaración jurada por la pérdida de la placa. En la Dirección Regional del Registro Nacional también se brindan otros servicios, como son certificaciones de bienes muebles e inmuebles, mercantiles y planos. Esta sede empezó a funcionar en noviembre del año 2009.